hola gente de evolución betas 1a en este día hermoso vamos a estar bendiciéndolo con otro vídeo más acá en nuestro canal de evolución betas esta es la segunda parte de mostrando nuestros nuestros ejemplares de acá de nuestro criadero sin más preámbulo vamos a estar mostrando esta línea aquí vienen unos ejemplares también bien bonito estos son nuevos también miren cómo vienen estos miren mi gente un padrote elegante hay ahí estos salieron androides hay también pibu de esa de esa raza miren hay muchos el papá es un bicola enorme una cuestión vertical bien bonito no ver si lo logramos ver miren qué pescadito miren hay unos pescaditos que están casi mente ya de engalones miren miren ese vamos a ver si lo que vamos a ver el bicola un padrote una cosa enorme mi gente si lo logramos ver está lleno de betas está lleno de betas aquí mira que verdita ni más bonito ahí un androide miren ese pibito es picándose que están allá mi gente sube que están picándose se están picando vamos a ver si logramos ver el padrote el padrote es una cosa grandísima ustedes vean ese pescado se van a asustar mi madre que beta otro pibito mira que pibito ni más bonito está negrecito ese bien grande está bien bonito de ese pibito vamos a sacar un poquito de salida para tratar de ver si logramos ver ese padrote yo lo hago así para que deje el sucio y también si tiene cualquier pescado por ahí metido lo se quede ahí mismo esa lila la voy a utilizar ahora echársela a una cría que tengo ahí que la estoy envasando recientemente ahí mismo después que limpiemos ahí logramos ver el padrote Dios me diendo esa lila ahora sí ya yo la limpie se la voy a poner unos cuantos unas criitas recién nacidas que tengo ahí con uno beta vamos a estar mostrando ahora miren como están esas crias es picadita todita dios mío se están picando mucho 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 y hay mucha hay mucha 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 con esta movida de agua se van a picar ya más y eso que el padrote está ahí que si el padrote no tuviera ahí mi gente eso fuera prácticamente un desorden porque el padrote lo que hace es desapartar a la cría a desapartar para que no se maltraten vamos a ver si lo logramos míralo aquí mi gente míralo aquí yo les dije a ustedes a mi gente les iba a gustar uff se me iba a ir es un bicola mi gente androide bicola androide eso es una estampa miren que animal uy 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 se me va se me va se me va se me va se me tuvo mirenlo ahí es un bicola androide el papá de soveta miren que en condición esos pecados ni se enferman ahí porque yo lo dejo a una manera en modo natural cuando ustedes ven el agua así el agua no está sucio ustedes ven miren eso es casi casi natural bueno estamos criando el modo natural no es que casi casi uff se me fue porque abajo el gran ya se me fue miren los hijos como están extremadamente bien muy bonitos vienen tengo que estar casi mente ya engalonando esos pecados estamos casi mente engalonando esos pecados déjenme ver si entonces ahora echamos una cuanta lila a esta cría nueva para que no se nos vayan ahí ese es un padrote de lo verde negro esa línea que viene aquí es de los de una hembra albina que yo le puse quiero ver si traigo los beta albino de nuevo que esos son beta clásicos albino con color y lo vamos a sacar de una línea de combate de calidad vamos a ver que viene ahí puede ser que salgan buenos si no salen buenos salen para lujo que realmente no no está nada mal hay mucha criita ahí mi gente mucha criita no sé si la logran ver hay mucha criita ahí una cuanta criita bien heavy vamos a seguir entrando yo solo la adentro ahí ella las crías salen y hacen su diligencia lo que yo hice limpiando esto es porque puede quedar un depredador y venir comerse todas las crías entonces hay que limpiarlas bien las lilas se limpian bien por eso si usted no limpia bien las lilas fácilmente usted trae un depredador al nuevo estanque inmediatamente se le comen todos los albinos todos y dice usted que se le murieron que que pasó como fue eso fue que usted tiró un depredador en en la cama y ese depredador pasó por ahí y limpio me pasó muchas veces y yo no sabía por qué no sabía por qué me pasaba pero vean acá yo no sé por qué se me mueren y no era que se morían ni siquiera era que cada vez que yo pasaba una línea le ponía los paticos ahí mi mito ya venía con un depredador los depredadores a ver si no se me olvida el nombre ni vélula creo que se llama el depredador principal de los de los alevines pero es una cuestión mi gente que son malignos que no le dejan ni una es una cría que no le dejan wow qué grande está esa vamos a ver si la agarro para verla ay qué grande está este miren qué chulería mi gente miren miren qué lindo wow qué rojo qué pecaíto ni más lindo ya se me fue hay mucho ya hay dengalones lo que pasa es que yo no me he dado cuenta hay dengalones ahí ya se están picando mucho betica ahí de eso déjame seguir sacándole también esto es bueno desahogárselo un poquito no es que se lo va a quitar todo pero desahogarlo de un lado para que también le pueda entrar bien el sol a la cría sí a la cría yo le pongo mucho mientras más te le pones mejor más se sienten en su hábitat natural aquí también yo solté una una cría miren el padrote es un R20 de mi hermano Keister aquí también tengo yo otro R20 pero este es de una línea como lo encaretado o algo así fue el que me dijo miren aquí el padrote wow lo vi ahora mismo ahí hay mucho mi gente eso está lleno mucho mucho esto lleno 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 miren que eso funciona mi gente eso uno crearlo así eso funciona al 100% en una ponchera usted le pone su lila arriba le mantiene su agua echándole comida lo demás es historia pileta se le da miren mi gente miren todo eso es cría miren el padrote es un R20 de los encaretados creo que que se llaman ese pecado tiene la cara verde en chapa mirenlo ahí es un pecado es casi una tilapia mi gente una escamota y una cueva es un pecado perfecto muy buen pecado de verdad me gusta me gusta ese lomo un lomo que tiene reforzado es un animal buen ejemplar aquí están las crías ya están tienen color casi la mayoría que yo hago que yo hago para que si yo quiero que estas crías me adelanten la muevo de un lugar de este lugar a un lugar más grande miren como vienen ya miren esa criita ahí viene en caretada entera miren en chapa de verde otro en caretadito R20 esos pecaitos me gustan mucho mis hermanos Keister que son de esa línea miren una pulga de agua es una pulguita de agua eso vuela también mi gente eso vuela vive en el agua y también vuela ese pajarito eso imposible de que usted lo encuentre en su quedadero porque eso va volando y se le mete en el agua eso vuela de las lagunas a donde sea esto es una línea mi gente miren ya yo he sacado mucho de eso yo tengo mucho engalonado de eso miren como está comido ese pecado que usted cree que le pasó miren como está comidito comidito que usted cree que le pasó ese pecaíto eso es otro macho que ese pecado cuando hay pecaíto así que usted encuentra esos pecados son buenos esos vendrían siendo los más guapos que usted puede encontrar porque ellos están así es porque no se cansan de estar en modo en modo avión ustedes saben en pleito no se cansan de eso por eso ustedes lo ven así que se viven desbaratados lo que están que no hacen que no andan en eso usted lo encuentra limpiecito y emparejadito que no no tienen nunca nada pero no que quiere decir que son malos pero me gustan más los que están siempre más desbaratados esos son los que más me gustan siempre salen más buenos miren esto miren una cuantas hembrita y ahí hay pero esta hembrita está ay mi madre pues yo la tiré de aquí para que se me sane para sacarle una cría es una cola de fuego y yo la estoy encontrando en un hilo de mi gente ay mi madre sacala de ahí porque la va a matar no sé si la suelto en una cubeta ponerla aquí mientras tanto ponerla ahí mientras tanto ahorita la suelto aquí mi gente yo tengo una criita de un verde negro que hizo historia mi gente ese pecado hizo de todo ahí se ven las criitas están grandes esas criitas vienen a 300 son unas criitas recién nacidas mi gente esas criitas no tienen más de dos semanas esas crías y vienen rapidísimo no sé si lo logran ver ahí rápido rápido vienen esas crías de verdad no pensé ver así tan rápido y grande y mucha mi gente mucha eso es lo bueno miren 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 mucha eso es una bendición porque esos pescados yo no pensé que iban a tirar tantas crías y así tan rápido yo siempre hablo del formato de sacar crías así que usted lo suelta en el cajón el macho y la hembra eso es un palo mi gente esa vaina es toda la cría que se da miren como está ese cajón miren eso es full HD por donde quiera lleno déjenme mostrar el padrote yo sé y miren para acá también eso está lleno ahí también miren que no es es el cajón completo que no vayan ustedes a pensar miren como está eso ahí miren el cajón completico completico lleno mi hermano Braulio le va a encantar saber que yo tengo tanta cría de este ejemplar miren ese beta ese pescado y su historia miren mi gente eso es un beta es un transforme eso es un transforme mi gente miren ese pecado miren que que pecado es un transforme mi gente eso no hay forma eso siendo gente dura 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 le tiran y con esos pecados no hubo forma cuando yo les digo que no hubo forma mi gente miren como este se beta se puede coger con el para la valla de nuevo pero ya tiene demasiada ya ese pecado lo que hay que agarrar es dejarlo tranquilo con su cría sacándole cría y más cría y más cría porque se lo ganó ese animal es un beta y miren cuanta cría tiene ese beta yo no sabía que tenía tanta cría así estas son las crías que yo mencioné en el otro video de mi hermano tiene una jugada ahora el guapitroy miren ellos en galones unos cuantos de esos unos rojitos salieron y uno hay algunos bicolitas azules me dice que son los calle 13 yo le doy su tiempo a los pescados no hay que desesperarse lo que viene es más grande cuando usted ve que están saliendo grandes lo que es más grandecito usted lo engalona y tiene que dar más comida así tiene que dar su diario de comida porque lo puede frisar y después frisar es un lío cuando usted frisa los pescados aquí yo saco unas crías esas crías no 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 produjeron se dieron como 2 o 3 o sea que esto casi prácticamente está vacío pero la tengo ahí yo la crío mírala ahí donde anda yo la crío y yo no tengo que aquí tengo un beta cola de fuego lo tengo suelto ahí que lo voy a sacar cría yo lo tenía con huevo pero no sé qué pasó vine a ver y yo creía que tenía su cría allá y todo y no no encontré nada míralo aquí donde viene esto es cola de fuego mucho pero alzado míralo ahí queremos sacar de su su cría con esa hembra que cola de fuego también tenemos que prepararlo para sacar de su cría aquí tengo lo que son estos están ahí yo tengo la cría entera de lo que son líneas alternas es una línea que matamos la liga y yo en cubetas solte uno cuantos estos son los que se van adelante y después o sea como de prueba para saber si están tan nítidos vamos a mostrarlo miren eso es línea alterna mi gente estamos casi sacándolo eso ya miren que macho eso es laja de atrás miren eso es línea alterna vamos a traer esto salieron unos rojitos también línea alterna bien chulo miren eso eso es la línea alterna de verdad mirenlo ahí la gente los clientes que saben que han usado esos vetas saben lo que yo estoy hablando esos son los colores que ellos tiran esos son los color de ellos miren ese rojito línea alterna tremendo pecaíto muy buena línea esa vamos a ver que viene con esto a ver si viene potente como siempre miren otro aquí miren otro aquí miren 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 eso es línea alterna mi gente vamos a ver este de acá un rojito miren que bonito esto es línea alterna con krypto mi gente por eso que también tiraron esos rojos le puse el macho de la línea alterna y la hembra de los krypto yo utilice mucha hembra todavía me quedan hembra krypto miren miren que estos salieron al papá miren tremendo pescado miren ese rojito uff que grasa vamos a ver esto aquí yo creo que son uvas que hay un galón aquí miren lo hay miren que laja uva roja unos pescados de hombres miren ese pollito en el medio uva roja esos pescados es para tirarles mi gente esos pescados cuando salimos con ellos hicieron historia línea alterna luego aquí yo le puse su hembra una hembra krypto fue uva fue lo que más sobresalieron de los pescados de los krypto por eso utilizamos esas hembras miren que macho eso donde quiera que lo vean saben que son línea alterna salen así con como con ese color chapado y rojo vamos a enseñar la línea antes de pasar a otra a otra cama aquí que está la línea completa aquí la línea completa aquí hay muchos de ellos todavía miren como está eso hay muchos que están dengalonados miren el padrote de línea alterna aquí miren que animal ese padrote de línea alterna tiene ya como tres años casi cumpliendo tres años tiene que estar ese ese padrote padrote élite mi gente yo no voto mi padrote los padrotes se guardan y se cuidan miren como están eso se siguen cuidando igual normalmente como como todo lo está normal cuidado si mejor porque lo que los padrotes guardan es la descendencia si usted descuida el padrote de ustedes inmediatamente ya si usted votó la línea miren miren que rojito miren los padrotes se guardan mi gente no se puede votar los padrotes línea alterna tremenda línea esa vamos hasta entonces mostrarles estas son las las hembras que me quedan de los critofel ya estas son las las últimas hembras legendarias de los critofel casi dos años creo que tienen esto si no cumplen dos años tienen más esas son hembras de los critofel me quedan esas tan nítidas esa cría normal guapa hasta atrás como no hay cosas me quedan esas esas son las critofel le hemos hecho de todas esas sembras mi gente aquí esto es una línea esto es una línea de pruebas por eso si esto está full miren cuánto ve esto está full 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 miren cuánto pecado miren esos machitos eso está lleno lleno yo le digo que eso se da mucho beta cuando usted cría con paticos y cosas así esto es una criita esto no creo que tenga mucho tamaño vamos a mostrar una criita de prueba yo hago mi cría de prueba también mi gente eso no le quita miren como tan grandecita eso no le quita a usted nada si los pecados salen buenos usted ligó miren aquí yo creo que tengo el padrote de esa línea uno solo en el pote mirenlo aquí mirenlo ahí ese padrote uno solo en el pote de esa línea estamos trabajando con la línea uno solo en el pote esa línea es uno solo en el pote esta de aquí es uno solo en el pote esta de aquí también estamos esperando que vengan tenemos los frailes que son uno solo en el pote ya lo mostramos y así sucesivamente miren cuántas crías la gente que le gusta ver mucho betas eso está lleno son criitas eso parecen como que vienen con el fuego aquí también tenemos muchas crías eso está lleno de crías también miren cuántas crías miren 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 yo la saco hoy mismo mi gente y ahí no se le va no se le muere ni una sola eso es increíble eso funciona al 100% eso no hay forma mucha mucha cría mucho beta el alfa de esos beta está grandísimo yo lo vi en estos días pero es difícil uno verlo ay míralo aquí miren qué lindo está el alfa de esos grandísimos no hay que bestiga animal lindo ese pescado creció rápido y va a seguir creciendo rápido la buena alimentación mi gente eso es un palo aquí tengo una hembra de los gigabyte descendiente de los beta de los christopher que también salieron buenos miren que hembra ni más buena miren miren eso es hembra élite eso es hembra élite mi gente miren miren que hembra uva negra verde negro y así sucesivamente eso es grasa ahí tengo una hembra eso está lleno de hembra aquí tengo uno un picadito una uva ya tengo que sacarlo porque se han picado todo me descuide de ellos se han picado demasiado son muy guapos entonces tengo que tengo que salir de ellos huyendo porque si no lo engalono mi gente no voy a encontrar nada mucho uva de eso una cama entera de uva uva enchapado tengo que ver que es lo que vamos a hacer con ellos eso es prueba eso es de prueba aquí saqué estos son las crías ya de los pecados de los de los hierros ya yo saqué una cama y otra cama con una hembra una hembra uva de los críptofel con los con los con los hierros yo creo que el patrote yo lo tengo aquí todavía debe mostrar se lo miro aquí es un hierro esos son los hierros los rojos que ustedes están viendo que están ahora mismo haciendo su debut la gente que me quieran seguir en instagram pueden suscribirse o este rayita abajo antonio también pueden seguirme acá en canal de youtube suscríbanse y denle like eso no pesa para estar subiendo buenos contenidos así como este mostrando el criadero y dándole su tip de ayuda porque uno le da siempre algo nuevo a conocer a ustedes miren como está esto lleno de cría miren mi gente miren eso es dos millones y pico de cría miren miren es un puñito que yo agarre ahí si yo agarro y hago esto por aquí miren por aquí hago así también mi gente miren miren como es ahí agarre también pero no hay mucha no hay tanta como yo pensé ah miren ahí ahí viene eso está full mi gente de cría por donde quiera cuántas crías hay ahí ustedes no se pueden imaginar eso es un desorden de cría aquí también le saqué otra cama el mismo cruce miren mi gente el mismo cruce o sea que esa cría yo la puedo juntar y están del mismo tamaño el mismo cruce mi gente miren el mismo cruce de la misma hembra con el mismo padrote primero le hice uno ahí y ese es el segundo del mismo cruce y van van compitiendo van iguales bueno miren como encontramos aquí miren 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 porque que se pican tanto estos pecados ahí lo encontramos mordiéndose dos ahí miren eso ay mi madre miren como usted se pesca miren debarata peleando ahí mi gente ay mi madre miren tíralo ahí miren miren como que llega miren esto si esto si es que engalona lo rápido porque esto no están en gente miren como está eso era como una hembra ah no no era esa ay mi madre esto es otra hembrita unos pescaditos bien bravos estos descienden de unos pescaditos bien bravos no se pueden tener ahí ya bueno mi gente espero haberlo bendecido de una manera especial con este contenido este ha sido ya la segunda parte ya más adelante vamos a estar mostrando los peces ya empotados para poderlos mostrar usted sabe que ustedes puedan apreciar lo mejor y hablar de cada característica de ellos que tienen cada uno de los ejemplares que ya hemos tenido aquí que ya estamos sacando que ya están engalonados y todo lo vamos a mostrar para que ustedes lo puedan ver así que ya ustedes saben suscríbanse denle en like y será hasta la próxima Dios le bendiga a todos